No, 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 no te preocupes, de verdad, no te preocupes, ya te hago yo el zoom, no, no te dejes la vista, espera que te lo hago Efectivamente, ya está corregido, ya podemos hablar del gran premio de Qatar ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a los apuntes del gran premio de Qatar 2021 Estoy contento, o sea, igual se nota, igual dices, uy, qué contento está hoy, Alfonso, ¿qué le pasará? No sé, igual pasó algo ayer, eh, estoy contento, vale, estoy contento, llevo con una sonrisa tonta Desde que acabó la carrera de ayer, os lo digo en serio, no me sentí así desde hace, desde que era un niño Prácticamente, eh, es el podio 98, es el podio más especial de todos Y hoy vais a entender, imagino que alguien, eh, todo el mundo entenderá Que la miniatura sea solo Fernando Alonso, no vamos a hablar solo de Fernando Alonso Esto sigue siendo los apuntes del gran premio de Qatar, vale, no va a ser solo de Fernando Alonso Pero igual algún que otro minuto le cae, vale, igual cae algún que otro minuto Hablando de este podio número 98, que tanto se ha hecho esperar Desde Bahrein, desde Bahrein, no, perdón, desde Hungría 2014, una carrera que también fue muy sufrida En su momento, en la que parecía que podía ganar aquella carrera Al final se la llevó Daniel Ricciardo Pero que finalmente, eh, subió al podio Con aquel Ferrari Que era bastante drasto, la verdad, o sea, vamos a ser sinceros Lo que pasa es que, claro, a día de hoy Aquel Ferrari era un cochazo Comparado con lo que ha tenido que sufrir el piloto asturiano En las últimas temporadas Pero luego hablamos de él, vale, en serio, luego hablamos de él Hay que hablar un poco de la carrera en general Hay que hablar un poco de este gran premio de Qatar Que, eh, tenía por aquí guardado yo esto Vale, perfecto, no iba a mirar, digo, a ver si he perdido la escaleta Que es muy probable Vamos a ver este gran premio de Qatar Que a mí me ha sorprendido para bien Tengo que decir, tenía muy bajas expectativas con Qatar Y más allá de El podio de Fernando Alonso Que no sé si he comentado que subió al podio Más allá de esto, eh, ¿sabéis que subió al podio Fernando Alonso? O sea, tenéis, tenéis, subió al podio Ayer, Fernando, el 98 Que subió Que yo tampoco me lo creo Pero, ¿qué pasó? Que digo, a lo mejor no lo he comentado, vale A lo mejor digo, llevo dos minutos de vídeo Igual no he comentado que Fernando Alonso subió al podio ayer Pero, si os preguntan por la calle Oye, Fernando Alonso subió al podio ayer Fernando Alonso subió al podio ayer Pero aparte de que Fernando Alonso subiera al podio ayer Que tampoco quiero repetirme en ello, ¿vale? Aparte de que Fernando Alonso subiera al podio ayer Eh, la carrera estuvo bien O sea, la carrera fue divertida como tal Creo que tuvimos emoción en la salida Creo que tuvimos buenas remontadas por parte de Verstappen Incluso por parte de Bottas hasta el pinchazo Tuvimos bastante tensión con el estado de los neumáticos Y con cómo las escapatorias de pista Destrozaban los coches Y los neumáticos, ¿vale? Los pinchazos de Bottas De los dos Williams De Norris, ¿no? Que luego nos enteramos después Que su entrada a boxes en las últimas vueltas Eh, fue debido a un pinchazo lento Vimos estrategias variadas Al final la ganadora parecía la de La de una parada para los mortales, ¿vale? Porque Verstappen y Hamilton juegan otra cosa O sea, es absolutamente ridículo El dominio de estos dos Creo que en general fue una buena carrera Con buenos ingredientes, con buena emoción La recta del DRS quizás era demasiado larga Demasiado larga y al final hizo demasiado fácil Los adelantamientos en esa zona Pero es cierto que de otra manera Quizás no hubiéramos visto ningún adelantamiento Porque la frenada de la 1 como tal casi no existe Entonces, gracias a esa gran recta de DRS Pudimos ver alguna que otra maniobra Eh, de hecho vimos bastantes Por puro DRS, sí, es cierto que no molan Los adelantamientos por puro DRS Pero creo que era complicado ver otro tipo de adelantamientos En este circuito Aunque aún así hubo paralelos Estuvo bien O sea, es verdad que es un circuito Que no está muy hecho para adelantar De no ser por el DRS Pero la carrera me gustó bastante más De lo que pensaba Estaba convencido de que veríamos una buena quali Y que veríamos un circuito muy fotogénico Un circuito en el que cada plano es precioso Porque correr de noche en este tipo de circuitos Es verdad que es muy bonito Y las fotos quedan preciosas O sea, para que los equipos las hagan Y las pongan en calendario, ¿vale? Aquí y en Abu Dhabi, sobre todo También va a ser espectacular, como siempre Pero aparte de eso La carrera fue divertida Sinceramente, fue divertida Y yo lo disfruté Mucha variedad de estrategias Los que iban a dos Los que iban a una Los que conservaban más, menos Creo que estuvo bastante bien La carrera fue bastante divertida Y que vimos varias actuaciones individuales muy buenas Entre ellas, no sé si lo he comentado Pero Fernando Alonso hizo po Pero vamos a hablar de otras cosas también, ¿vale? A ver, vamos por partes Voy a empezar como ya sabéis me gusta hacer Por, por, por atrás Hacia adelante, ¿vale? Y hoy vamos a tardar mucho en llegar a Fernando Alonso Porque no sé si lo sabéis Pero Walter y Botas Eh, fue Walter y Botas es uno de los pilotos Con peor suerte en la parrilla ¿Vale? Es que es uno O sea, que esta vez es Un poco Menos culpa del azar Y quizá más culpa del equipo Y no sé si de él también Por ser demasiado optimistas Con ese neumático medio Pero Eh, que se van a hacer una estrategia Bastante arriesgada Que era alargar muchísimo Los neumáticos medios Y al final No, no puedo ser Explotaron Y la estrategia de Mercedes Y de Botas Se fue al carajo Tuvieron que parar en boxes Y es cierto que cuando volvió Parecía que tenía un ritmo Más o menos normal Pero los daños en el coche Eran tan grandes De hacer una vuelta Prácticamente completa A tres ruedas Que finalmente tuvieron que retirar El coche de Walter y Botas Y no pudo sumar Ningún punto de Mercedes aquí Cosa que le complica Y bastante El mundial de constructores ¿Vale? Porque es la primera vez En mucho tiempo Que llegamos A las últimas carreras del año Y los dos puestos Más igualados ¿Vale? Los dos puestos Con más duelo por él Son el de primero y segundo En constructores Y el de primero y segundo En pilotos Otros años hemos llegado Y hemos dicho ¡Buah! ¿Cómo está la lucha por el quinto? ¿Cómo está la lucha por el tercero de constructores? Ahora no O sea, ahora no Ahora es El más emocionante Y el más igualado El de pilotos El primero y el segundo Y el de constructores El primero y el segundo Cinco puntos ¿Vale? Es una locura Eso, Walter y Botas Pero en general Creo que no hizo una mala carrera ¿Vale? Creo que después de la sanción La salida es mala ¿Cierto? Walter y Botas Pero luego poco a poco Fue pillando el ritmo Con radio incluida El Dr. Wells Diciendo Oye, Walter y espabila No así, ¿vale? Pero un poco parecido al mensaje Estuvo remontando Es cierto que gracias a lo que decíamos antes La recta larga del DRS y tal Y que el Mercedes Es un coche bastante potente No creo que estuviera haciendo una mala carrera Walter y Botas Como tal O sea, creo que su estrategia Podría salir bien Pero, aún así De no haber pinchado Y de salirle más o menos como querían Creo que hubiera tenido que pelearse el podio Igualmente con Fernando Alonso Porque no sé si lo sabéis No, perdón Ya paro, ya paro Pero bueno Que Walter y Botas En serio No es una de las peores caras de Walter y Botas ¿Vale? No me gustaría que esta quedara como un ridículo Walter y Botas Porque creo que fue más bien Un error estratégico Bastante grave Del equipo Mercedes Con el piloto finlandés Eh, aún así Bueno Ya digo Le importa más a Mercedes esto Por el hecho del campeonato de conceptores Que por el propio Walter y Botas Otro coche que tampoco tuvo suerte Con el pinchazo fue Nicolás Latifi Que además fue uno de los protagonistas involuntarios De la recta final de la carrera Porque en uno de sus pinchazos Él no pudo llegar hasta el box Se alejó en una curva En un escapatorio Y dejó el coche al lado de una salida Una vuelta después Saldría un virtual septicar Que fue bastante clave Y bastante positivo Para un piloto Y no para otro ¿Vale? Ah, luego sabremos de quién hablamos Un virtual septicar Bueno, luego hablamos de ello Vale, luego hablamos No quiero mezclar temas Pero... Está un poquito sacado con la guerra, eh Luego hablamos de ello Por lo demás Mazepin A dos vueltas Tal Demasiado hizo Nikita Mazepin Creo que no llegó a dar Más de 7-8 vueltas rápidas En todo el fin de semana Porque en los libres Uno Nada más empezar Tuvo problemas en el coche En los libres dos Ni participó Muchísimos problemas En el coche de Nikita Mazepin Y me parece hasta meritorio Que pudiera competir A un ritmo medio decente O sea, ya sabéis Que soy el menos fan de Mazepin Que existe Pero vamos a criticarle Cuando sea realmente Eh... Algo criticable A mí que hiciera una carrera Medio normal Me parece muy meritorio Habiendo probado tan poco el coche La verdad O sea, no Soy el... Me gusta menos Nikita Mazepin Que a ti Seguramente, ¿vale? Pero yo no voy a criticarle Por criticar Creo que esta carrera No es especialmente criticable Para Nikita Mazepin Otras muchas sí Vamos a criticarle Por lo que hace mal No por una carrera En la que ha salido A sobrevivir George Russell También tuvo un pinchazo Pero él sí tuvo suerte Llegó a boxes Así que pudo quedar el 17 Que ya ves tú Mick Schumacher por delante Que tiene mérito Fue a una parada Y gracias a este fallo De Russell, ¿no? Y bueno, este fallo Del neumático de Russell Y la estrategia de una parada Pues pudo Eh... Conservar, si os decimos Esta posición Además no acabó muy lejos De Giovinacci Con dos paradas Raikkonen con otras dos Carrera floja De Alfa Romeo Salieron bien Pero al final Alfa Romeo Hay carreras en las que tiene ritmo Pocas Esta no era una de ellas Yuki Sunoda Y aquí empezamos con los problemas Alfa Tauri No sé si os acordáis Que el año pasado comentaba Que Racing Point Aunque tuviera un muy buen coche Como lo tuvo el año pasado Le faltaba esa mentalidad De equipo grande Y perdieron muchos puntos Porque le fallaba la mentalidad A la hora de planear estrategias Y de tomar ciertas decisiones En carrera Por no ser un equipo grande Por no ser un equipo acostumbrado A estar en esa parte de arriba Creo que a Alfa Tauri Le está pasando un poco Lo mismo este año Alfa Tauri ahora mismo Es fácilmente El tercer mejor coche De la parrilla En muchos circuitos Pierre Gasly lo ha demostrado En más de una ocasión Sobre todo los sábados ¿Vale? Pero Un error estratégico Que cometieron con los dos pilotos Que es pararlos muy pronto Y sacarlos en tráfico Condenó a ambos a tener puntos Y con Sunoda Que salió a octavo Se puede entender ¿Vale? Con Sunoda se puede entender Que además Sunoda Que le está costando Adaptarse demasiado A la Fórmula 1 Se puede entender Que se quedará fuera De finales puntos Pero lo grave Es lo de Pierre Gasly Que saliendo el segundo El segundo Y manteniéndose tercero Pierda posición en salida Con Fernando Alonso Pero más o menos Le sigue en ritmo Lo grave es que Él acabó un décimo O sea Alfa Tauri A nivel estratégico Y a nivel de De sacar sus coches En tráfico Y que no pudieran tener ritmo Para adelantar Es cierto Que es mejor coche Los sábados que los domingos Alfa Tauri Pero aún así Me parece Que es Alfa Tauri La que condena A sus pilotos A no sumar puntos En esta carrera Y en este duelo Que tenían con Alpine Totalmente igualado Ahora mismo Se quedan bastante descolgados Se quedan 25 puntos descolgados Que son bastantes A falta de dos carreras Y hablando de dos equipos De media tabla O sea No sería lo normal Que ninguno de los dos equipos Pueda sumar 25 puntos más En estas dos carreras ¿No? Respecto al otro No es lo habitual ¿Vale? Así que Este campeonato Que tenía ahí Alfa Tauri Que podía Superar Alpine Que estaban igualados Empatados Pues Lo han complicado Bastante Alfa Tauri Y creo que pegándose Un poco un tiro en el pie ¿Vale? Entiendo que tú pares A uno de tus pilotos Antes y busques una estrategia Pero al menos varía Entre tus propios pilotos La estrategia O sea Usa su noda Un poco de comodín De alternativa De vamos a probar Algo extraño con él Pero con Gasly Azal Copia estrategias Del resto No arriesgues ¿No? Quiero decir Le falla eso Le falla Alfa Tauri Lógicamente Porque no son un equipo grande No es un equipo acostumbrado A estar en posiciones altas Le falla un poquito Esa mentalidad De equipo grande De equipo de decir Oye Que no tenemos que tener miedo Al resto Que vamos a pensar En nuestra carrera Que tenemos un coche con ritmo Pero bueno Una pena O sea Quiero decir una pena Porque Alfa Tauri Me da pena ver Cuando los coches No aprovechan su potencial A veces decimos No Los coches más rápidos Siempre están delante Si y no Necesita buenos pilotos Y buenas estrategias Creo que Alfa Tauri Tiene un muy buen piloto Tiene un piloto Que se está formando Y le falla mucho El tema de De estrategia No de las paradas Como tal Las paradas son rápidas Pero le falla mucho De una estrategia Y sacar a sus dos pilotos En tráfico Pues es un error Que le salió Le salió caro Es verdad que la estrategia De ganadora Luego vimos que era La de una parada Pero aún así No lo hicieron bien ¿Es ventajista decir Ahora que no lo hicieron bien? Si por supuesto Pero es que quiero decir Sacar a tus coches en tráfico Generalmente es un error Pararon demasiado pronto Y tuvieron demasiado miedo De ese desgaste De neumáticos Que se preveía en Bahrain Que si fue tal Pero que se podía llegar A proteger Con estrategias Pues como las de Alpine Aston Martin Y tal De las que ahora De las que ahora hablamos Riquiardo también Me lo he saltado Pero vaya Desaparecido Mal Riquiardo Llevamos varias carreras Con una mala McLaren Pero esta vez Norris Si que estaba Dando bastante Buen espectáculo Además él comentaba Que tenía problemas Con la gestión de la gasolina Y tuvo que ahorrar bastante Muchos tramos de la carrera Así que Con problemas A la hora de De tener que ahorrar gasolina Aún así Hizo una buena exhibición Lando Norris Aunque finalmente Queda la noveno Por ese pinchazo lento Que sufrió en las últimas vueltas Que nadie ha entendido la parada De Norris A falta de siete vueltas Nadie ha entendido Porque a falta de siete vueltas Ya aguantas con lo que sea Estando delante de los Ferrari Pero que luego Explicaron que era por un pinchazo lento Y entonces Pues no te queda otra que Que parar Aún así quedó noveno Vale Pero repito Podría haber sido quinto Vale O sea Quedémonos con eso Quedémonos con que Podría haber sido quinto Lando Norris Pero Riquiardo estuvo desaparecido Nada O sea Prácticamente no salió en cámara Y eso es lo peor Que se puede decir De un piloto Que no hiciera absolutamente Nada destacable Y quedó duodécimo No quiero decir Que lo de Monza Fueron espejismo Porque es verdad Que las últimas carreras En la mediocridad De McLaren No ha estado tan lejos De Lando Norris Pero No son buenas noticias Para en el Riquiardo Y desde luego No son No son positivas Para un piloto Que se esperaba Que liderara este proyecto Y que el año que viene Fuera el cabeza de espada El cabeza de espada No se dice Es el cabeza del equipo O la espada del equipo O algo así Pero el cabeza de espada No existe Porque no tiene ningún sentido Como frase Se esperaba que fuera el líder Vale Daniel Riquiardo de McLaren Lo he dicho varias veces Y claramente es Norris El que ha emergido Como esa figura Y es sorprendente Porque Antes de empezar esta temporada Como digo siempre Todos pensábamos Que Riquiardo Estaría por delante de Norris Pero bueno Veremos 2022 Veremos como se adaptan Esos nuevos coches Y a lo mejor Riquiardo se adapta mejor Que Norris No lo sabemos Pero Desde luego Por el momento De no ser por Norris Bueno La batalla con Ferrari Está muerta ya Vale Pero de no ser por Norris No tendría ni la más mínima esperanza McLaren este año De competirle Esa Esa tercera plaza Del campeonato de constructores Al equipo italiano Que después Bueno vamos a ver Primero de Vetter Que hizo una buena carrera Perdió muchas posiciones En salida Pero luego consiguió quedar décimo Detrás de McLaren De los Ferrari Buena estrategia de Aston Martin Aston Martin juega mucho A intentar ir casi todas las carreras A una parada menos que el resto No siempre le sale bien Esta vez si Vale con Sebastian Vetter Y sobre todo con Lance Stroll Sexto una muy buena carrera Lance Stroll Que llevaba varias exhibiciones Bastante lamentables Sobre todo la de Brasil Buena exhibición De Lance Stroll Y para mí también buena carrera A Sebastian Vetter En el fondo Aunque perdiera tantas posiciones En salida Y los Ferrari Esta vez Quedaban otra vez juntitos Es muy gracioso Como los dos pilotos de Ferrari Siempre están uno detrás del otro Pero esta vez Carlos Sainz Por delante de Charles Leclerc ¿Vale? Obviamente No sé si llegó a haber órdenes de equipo De que Leclerc No adelantara Sainz O no hizo ni falta Viendo los últimos precedentes Y consiguió quedar séptimo Y octavo Que no es un gran resultado Viendo por ejemplo A pilotos como Stroll Ocon O Alonso Por delante A priori No parece que sea Parece más como una oportunidad perdida De Ferrari Más que un buen resultado Pero Teniendo en cuenta Que ni los actos Martín Ni los Alpín Son rivales contra ellos este año Y que el McLaren El único McLaren que apuntó Quedó por detrás Pues sigue siendo Un muy buen resultado Para el equipo Para el equipo italiano Así que Bien Ferrari Se mantiene estable Incluso en carreras En las que tuvieron muchos problemas En esta carrera Que tuvieron muchos problemas Con el tema de degradación De neumáticos Aún así sobrevivieron Yendo a una parada Por cierto Una parada brillante Del equipo Ferrari Una doble parada brillante O sea La de Sainz en 2.2 Y la de Leclerc en 2.4 O sea Yo no he visto a Ferrari en mi vida O sea Yo no recuerdo Hay varios equipos Que han hecho dobles paradas Y les ha salido bien En la historia tal No recuerdo A Ferrari en concreto Haciendo una doble parada Y que salga bien O sea Siempre pienso La lian con el primero O la lian con el segundo Alguna más habrá habido La historia Pero yo es la primera Que recuerdo La primera que recuerdo En la que Para Carlos Sainz Le paran bien a Carlos Sainz Hace la segunda parada O la tercera más rápida Del fin de semana Y luego Leclerc Justo detrás Pum Perfecto también Increíble O sea Muy bien los mecánicos de Ferrari Muy bien la estrategia de Ferrari De no ser por esa estrategia Creo que les hubiera costado Mucho mantra en esta posición Muy bien Carlos Sainz Muy bien Leclerc A nivel individual Tuvo un par de movimientos Un poco extraños Leclerc defendiéndose de Pérez En un adelantamiento Sin tener mucho sentido Porque Pérez tenía mucho más ritmo que él Y era más rentable no competirle Pero bueno Imagino que le salió un poquito Del orgullo de piloto ¿Vale? Cosa que me gusta O sea a mí me gusta Pero no es como muy lógica Ni muy rentable para el equipo Pero buena carrera De ambos pilotos Y un muy buen Carlos Sainz Y muy bien Leclerc Es verdad que Viendo que Sainz sale a quinto Pues te quedas un poquito más tal Pero bueno Una séptima posición Viendo que Ferrari tenía muchos problemas A la hora de De conservar esos neumáticos Pues dentro de lo que cabe Consiguiendo ir a una parada No me parece un mal resultado Y como he comentado antes Estro sexto ¿Vale? Muy buena carrera del piloto canadiense Y Ocon Ocon El León Ocon Quinta Quinta posición Que buena carrera Que familia Salpín O sea Somos familia O Somos familia A Que diría el gran filósofo Juan Pablo Enquema Que buena carrera Esteban Ocon Que bien me cae este tío O sea tengo que decirlo La verdad No entiendo muy bien Porque hay Alonsistas cegados Que no les caerían Esteban Ocon No lo entiendo O sea No sé si es que les molesta Que Esteban Ocon Normalmente quiera quedar Por delante de su compañero de equipo Como es lógico Y habitual en cualquier En cualquier equipo De Fórmula 1 O si les molesta No entiendo No entiendo que problema hay con Esteban Ocon Más allá de que sea francés Que puede ser una razón Pero Esteban Ocon Es nuestro francés Al piso Nuestros franceses Hay que quererlos Hay que aceptarlos No en serio Estoy muy a tope con Esteban Ocon Esteban Ocon Me gusta mucho como piloto Siempre me ha gustado O sea de hecho Si me conocéis de hace un tiempo Sabéis que siempre he sido muy fan de Esteban Ocon Que me molestó mucho Cuando se quedó fuera de la Fórmula 1 Porque consideraba que sus actuaciones Eran bastante positivas Pero me gusta mucho Cómo funcionan Ocon y Fernando Alonso en equipo Cómo funciona esa pequeña familia Que a veces parece que se ha formado Alrededor del proyecto Alpine En el cual Sin ser un coche muy estable Porque es cierto que nadie esperaba El rendimiento que ha tenido Alpine aquí Y nadie esperaba la maravilla De gestión de neumáticos Que han tenido aquí Siempre parece que El compañero está dispuesto A sacrificarse por el otro Y es una manera de aplicar Ordenes de equipo Que es bastante bonita Porque estamos acostumbrados A órdenes de equipo Que hemos visto en Ferrari En sus últimas carreras De Oye no adelantes a tu compañero Oye deja pasar a tu compañero Eso a mí no me gusta ¿Vale? Como digo siempre Es un mal necesario Dentro de la Fórmula 1 Pero No me gusta No me gusta Y no se puede prohibir Porque si tú prohibes Esas órdenes de equipo Ya se inventarán Mensajes en clave Para hacerlo O sea Es absurdo ¿Vale? Tienen que existir Ya está Es lo que hay Pero Pero Me gusta mucho Cuando las órdenes de equipo Se aplican de la manera de Oye Bien este piloto A un ritmo de locos Sacrifica El estado de tus neumáticos En este caso Porque a Esteban Ocon Le piden sacrificar El estado de tus neumáticos En una carrera En la que esto fue clave Es decir Esteban Ocon Comprometió Su ventaja con los de detrás Y sus propios neumáticos Y su propia feabilidad Por arañarle unas pocas décimas A Checo Pérez Peleándole la posición En la recta de la delanta Parece que es fácil Se tira por fuera a Checo Pérez Pero él se mantiene Por el interior Y en la curva 3 Donde nadie se había puesto En paralelo Le intenta hacer un paralelo A Checo Pérez Simplemente por frenarle un poco Porque esas décimas En ese momento Eran claves Para que Checo Pérez No llegara A la altura del coche De Fernando Alonso Y no le robara ese podio Y era muy bonito Porque todos Creo que estuvimos pensando En lo mismo que hizo Fernando Alonso en Hungría Reteniendo a Luis Hamilton Varias vueltas por detrás Cuando Esteban Ocon Lideraba la carrera Y era importantísimo Todo el tiempo Que Fernando Alonso Pudiera tener a Luis Hamilton Detrás Protegiéndole Ahí fueron varias vueltas Es cierto que Hungría Es un circuito Donde es mucho más complicado Adelantar Que en esta recta enorme Del Gran Premio de Qatar Pero recordó mucho Fue lo mismo Fue lo mismo Y es muy bonito ver Como Esteban Ocon Que podría haber dicho Mira Yo paso Que queda Alonso cuarto Y ya está Pero yo me garantizo Este quinto puesto O este sexto puesto Si lo hubiera perdido En lugar de Poner en peligro Sus propias ruedas Fue precioso ver Como lo hizo Y como le tiró el coche por fuera Con un coche que era Dos segundos más lento Que el de su rival Fue muy bonito de ver Y es muy bonito ver Como en Alpine Y como se entienden Fernando Alonso Y Esteban Ocon Y como Este piloto tóxico Y este piloto Del que tantas cosas malas Se hablan De que es un cáncer En el pado Y que cada equipo En el que está Salen a tortas Y tal Es muy curioso ver Como su compañero de equipo No tuvo ninguna duda En defenderse como un león Como el mensaje Que lanzó Fernando Alonso por radio De Esteban Del Esteban To defend Like a Lion Al equipo Alpine No lo sé Es un poco curioso Que un piloto tan tóxico Y tan malo Como Fernando Alonso Y tan tal Pues mira Consiga crear este ambiente En un equipo que Os lo juro Da la sensación de familia Desde fuera O sea lo ves Y dices Esta gente Se llevan todos bien Tendrá su mierda Como en todo trabajo Y en todo mundo Pero Es muy bonito ver Como Alpine Con sus cosas buenas Y sus cosas malas Con su coche inestable Con sus millones de problemas Porque Alpine Es un proyecto poco estable A veces da la sensación De estar cogido con pinzas Un poco todo Es muy bonito ver Que cuando funciona el coche Y cuando uno de los dos pilotos Se tiene que sacrificar Por el otro Lo hace sin problema Y no sé si esto pasa En todos los equipos La verdad Así que Me gusta mucho El concepto de orden de equipo Cuando es Defiende la posición Contra otro piloto Contra el que a priori No deberías tener que hacerlo Porque no es rentable Defiende la tope Para que tu compañero Consiga un gran resultado En el caso de Esteban Ocon En Hungría La primera posición En el caso de Fernando Alonso En Catar La tercera posición El podio En este circuito Así que Yo A mi siempre me ha gustado Esteban Ocon Siempre me ha gustado Mucho Esteban Ocon Lo considero un piloto Bastante infravalorado No creo que sea un piloto top No creo que estemos hablando De un caso Hamilton, Verstappen Fernando y tal Pero Creo que es un piloto Muy competitivo Y que Como realmente Haya un coche competitivo En Alpine En 2022 Y esta carrera Permite soñar con ello Esta carrera Da licencia Para soñar Con que realmente Alpine Puede tener un plan Para 2022 Ojito Porque no solamente Los otros pilotos De los otros coches Van a ser los rivales De Fernando Sino que Esteban Ocon Puede serlo también Y yo estaré deseando verlo Creo que Fernando Puede ganar a Esteban Ocon Sin muchísimos problemas Pero algo de guerra Le va a dar Y me gustaría verlo también Por supuesto Si Esteban Ocon Compite por un campeonato El año que viene Junto a Fernando Alonso Hamilton y Verstappen Es porque el Alpine Va muy bien Y eso serán buenas noticias Para todos los que queremos Ver a Fernando En lo más alto Del podio Después Vamos a hablar ya Del top 4 Porque Claro Gran parte Del mérito Del podio De Fernando Alonso Os he comentado Que ha quedado en podio Fernando Alonso Espero que no se me haya olvidado Por favor Lo apunto aquí en la escaleta Es que 3 del Big 4 acabaron Y que incluso Valtteri Bottas Con la estrategia Que llevaba en mente De no haber pinchado Hubiera tenido Que adelantar a Fernando Alonso En pista después O sea Se hubiera tenido que jugar El podio En carrera Al pin Quedó Tercero Y quinto En esta carrera Por ritmo Y por gestión De neumáticos No por una carambola mágica ¿Vale? Podrían haber sido Cuarto y sexto De haber estado Botas en pista Sí, por supuesto Podrían haber sido Quinto y sexto Vale Pero que consiguió Ese resultado Por ritmo Y por gestión De neumáticos No por una carambola mágica Es cierto Que Pérez salía El undécimo Pero salió el undécimo Porque en Q2 Lo hizo mal Es cierto Que Valtteri Bottas Salía más atrás Porque perdió posiciones Le sancionaba con tres puestos Por... Por... Salía sexto Por... Por las banderas amarillas Y tal Perfecto Pero tendría que haberse Lo jugado con Fernando Alonso Al pin Consiguió quedar Tercero y quinto En una carrera En la que no pasó Nada raro No hubo un sexticar No hubo una carambola No hubo muchísimos accidentes Es cierto que hubo pinchazos Pero el único Con el que se hubiera jugado El podio De los pinchazos Hubiera sido Valtteri Bottas Y habría que haber visto Si Valtteri Bottas Hubiera llegado A hacer ese Este final De acercarse a Fernando Alonso Pero bueno Vamos por partes Checo Pérez Para mí Es una buena carrera De Checo Pérez Realmente creo que la remontada De Checo Pérez Es buena Es positiva Adelanta muchos coches Llega a colocarse Tercero 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 real Pero Tiene un problema Paró quizá Un poco pronto Paró cinco vueltas Antes que Fernando Alonso Y viendo los problemas De neumáticos Que estaba habiendo en pista Creo que la decisión De Red Bull De pararle de nuevo A Checo Pérez Y no dejarle Con esos neumáticos Hasta el final Es correcta Es correcta Creo que es correcta Este eje de Red Bull Porque sobre el papel Hubiera sido un tercer puesto Fácil para Checo Pérez De no ser por el Virtual Safety Car final Es probable que Checo Pérez Hubiera conseguido adelantar A Fernando Alonso Que tenía que estar Muy preocupado por sus gomas Por alargar la vida Lo máximo posible Y por no explotarlas Porque había un momento En el que La carrera de Fernando Alonso Se entendía como O hace tercero hoy O acaba fuera De pista No hay opción A ser cuarto Tenía que gestionar El tiempo Todo el rato Su ventaja Con Checo Pérez Todo el rato A ver si aquí aprieto No aprieto No me subo a los pianos En esta vuelta Si en esta vuelta No tenía que ir Muy pendiente Del estado de sus neumáticos Y creo que la estrategia De Checo Pérez Repito Era positiva Y era buena ¿Vale? Pero realmente Es el Virtual Safety Car De Nicolas Latifi Del que hablábamos antes En esas últimas En esas últimas vueltas El que provoca Que estar Vuelta y media Creo que llegó a durar Este Virtual Safety Car Bastante largo Para ser un Virtual El que provocó Que Fernando Alonso Pudiera descansar Por completo El estado de sus neumáticos Que Checo Pérez No pudiera recortar La distancia Porque un Virtual Safety Car Es mantener el ritmo Bajarlo un 40% Creo recordar Y mantenerte en un delta Con el que no puedes recortar Al piloto de delante Ni te pueden recortar El piloto de atrás Y luego ya Pues cuando se acaba Volver a ir a fondo Cuando se acabó El Virtual Safety Car Solo quedaba vuelta y media Y Checo Pérez Es cierto que pasó De 7 segundos a 3 En esa vuelta y media Pero Fernando Alonso Es que fue pensando En la DGT constantemente ¿Vale? Sin pisar pianos Y a 80 por hora Prácticamente ¿No? Exagero Pero fue muy lento Para garantizarse Esa victoria Sentó como una victoria ¿No? Pero ese tercer puesto Del podio en Qatar Una pena por Pérez También en el fondo Porque es cierto Que es su segundo podio Perdido por un Virtual Safety Car ¿Vale? En Brasil El Virtual Safety Car Favorece la parada de botas Para que salga por delante de él Y aquí en Qatar Ese Virtual Safety Car Le impide seguir recortando tiempo A Fernando Alonso Y poder adelantarle Habría que haber visto Se lo hubiera adelantado Porque es cierto Que Fernando luego comentó Que él se estaba guardando ritmo ¿Vale? Que quizá hubiera tenido gomas Para defenderse de Checo Pérez Pero desde luego Hubiera sido complicadísimo Y habrían entrado casi a la par En la línea de meta El piloto español Y el piloto mexicano Así que Para la tranquilidad mía En mi caso Que obviamente Prefería el podio De Fernando Alonso Vino muy bien Ese Virtual Safety Car Pero también vamos a decir una cosa No entiendo muy bien Ese Virtual Safety Car Nicolás Latifi Llevaba ya una vuelta O dos con el coche ahí parado Y no entiendo La necesidad de la FIA De salir a retirarlo A falta de 3-4 vueltas Para el final Ojo No critico El Virtual Safety Car No critico Porque si hay una grúa En pista Para retirar el coche O hay comisarios En pista Para retirar el coche Entiendo Que salga un Virtual Safety Car Lo que no entiendo Es por qué sacas una grúa Y por qué sacas comisarios A pista Para retirar el coche A falta de 3 vueltas En una escapatoria En la que sí Evidentemente Un coche puede perder el control E ir hasta allí Pero estaba muy lejos Y muy bien colocado Como para no ser un peligro Como tal No entendí muy bien Esta decisión del Virtual Safety Car Y mira que favoreció A mis intereses Como aficionado De la Fórmula 1 Podríamos decir Como aficionado De Fernando Alonso Me favoreció Digamos ese Virtual Safety Car Me da igual Sigo sin entenderlo Vale Quiero decir Mantengo algo de objetividad Dentro de esta corriente del plan Vale Creo que mantengo algo de objetividad Y no me pareció Un Virtual Safety Car Con mucho sentido Sinceramente Creo que el coche Latifi Se podía haber quedado Perfectamente donde estaba Sin Virtual Safety Car Porque ya llevaba ahí Vuelta y media fácilmente Sin Virtual Safety Car Pero bueno La FIA decidió sacarlo Ellos sabrán Igual vieron también Alguna pieza o algo Que era peligrosa No lo sé Pero Fue algo que perjudicó Claramente A las posibilidades de podio De Checo Pérez Y que un poquito adulteró Ese resultado final De la carrera Pero bueno Oye También os digo una cosa Hay veces que hay que tener Un golpecito de suerte Esta vez Fernando Alonso Después de muchas veces Después de 7 años Tuvo ese golpecito de suerte Con el cual al menos Logró Logró subir al podio ¿No? Hacer su podio 98 Es un poco extraño Repito Es un poco extraña La decisión del Virtual Safety Car Y yo No me parecía Para Virtual Safety Car Pero Es cierto que Que bueno A veces La suerte Puede sonreír ¿No? Al piloto Asturiano Que de vez en cuando Pues oye No viene mal Un poquito de Un poquito de suerte Tiento que habrá mexicanos Molestos con la FIA Y ojo Mexicanos que me sigáis Que os guste más Checo Pérez Que a tope con vosotros Ya sabéis que no tengo Ningún problema Creo que He visto algunos Criticando mucho A la decisión estratégica De Red Bull No La decisión estratégica De Red Bull Es la correcta De haber llegado Checo Pérez a la recta Final de la carrera Con neumáticos 5 vueltas más viejos Que los de Fernando Hubiera sido un pequeño drama Y a lo mejor Podría haber incluso pinchado Es una buena decisión De Red Bull estratégica El problema es que Esta decisión de la FIA Les adultera Ese resultado final Era muy buena idea La de Red Bull La de poner a Checo Pérez Remontar con un coche Que iba a ser Segunda y media Más rápido que el resto Solo por el cambio De neumáticos Era una buena idea Y viendo la recta de Qatar Y lo fácil Que era adelantar en esa recta Era una buena idea Pero Hay veces que pasan cosas Pasan incidentes Y ya está Y te quitan O sea Y se cargan Lo que es la estrategia lógica De una carrera Ese Virtua Safety Car Evidentemente Generó un nuevo Un nuevo elemento Con el que no contaba Red Bull Con el que no contaba Checo Pérez Y con el que tampoco contaba Alonso y Alpine Que estaban al límite ¿Vale? Con ese coche Pero Vamos al podio La tercera posición No he querido comentarlo Hasta ahora El minuto 30 De vídeo creo que vamos Eh Fue para Fernando ¿Vale? La tercera posición Fue para el piloto asturiano Siete años después Eh Bahrein Bahrein Juego con Bahrein ¿Por qué digo Bahrein? En Hungría 2014 Fernando volvió a subir al podio Yo no me lo creía Yo Yo no me lo creía De hecho Cuando aparcan los coches Ahora ya sabéis que hace un par de años o tres Por ahí llevamos con esto Quizá cuatro Eh Los coches aparcan en la recta de meta ¿Vale? Los tres del podio aparcan en la recta de meta Y entran a la zona del podio y tal Eh Claro El ritmo de Hamilton y Verstappen Era tan bestia Que cuando ellos par Cuando ellos llegaron A la línea de meta Para parar el coche Bajas y tal Cuando se bajaron Y fueron dirección al podio Alonso todavía no había llegado Con el alpino O sea Alonso todavía no había llegado Llegó después De hecho se ve como Cuando ya se van Hamilton y Verstappen Hace el podio Como aparece El tercer puesto El tercer coche Desde los lejísimos ¿Vale? Para Para aparcar y tal Entonces yo no veía el coche Digo yo Y yo decía ¿Ves? ¿Ves cómo lo he soñado? ¿Ves cómo no ha podido Hacer tercero? ¿Ves cómo no ha podido Volver a subir al podio? Es imposible Pero luego ya sí ¿Vale? Se subió al podio Se le vio subir al podio No sé si tuvo que pedir indicaciones Lo tuvo que mirar en Google Maps Después de tanto tiempo Como se subía Pero fue Fue súper bonito De ver Fue súper bonito De ver a Fernando Al lado de Hamilton y Verstappen Él mismo lo decía Este podio sabe muy bien Por varios motivos No por el hecho De ser el 98 Llevar 7 años Sin conseguirlo Que evidentemente Es la razón principal ¿Vale? Pero no solo por eso Significa mucho Porque clasificas tercero Detrás de Hamilton y Verstappen Detrás de las dos bestias Que se están jugando Este mundial Él mismo lo decía No es lo mismo Quedar tercero detrás De Hamilton y Verstappen Que quedar tercero Detrás de cualquier otro piloto ¿Vale? Porque este mismo tercer puesto Si el primero hubiera sido Hamilton Y el segundo Que se yo Gasly Vale Con todo mi respeto Para Gasly Que es un piloto Que a mí me gusta bastante Hostia No es lo mismo Si quedas tercero Pero el segundo es Gasly Te quedas con la sensación De mierda Tenía que haber sido segundo Por lo menos ¿Vale? Pero si quedas tercero Detrás de Hamilton y Verstappen Sabes que no has podido Hacer más Que es tu victoria Prácticamente No es la victoria De los morotales De esa carrera En la que Alpine Aquí sí Tuvo Tuvo mucho ritmo Y tuvo mucho que Que decir Es muy bonito Es muy bonito Este podio Por lo que significa Porque repito No es una carambola No es un podio Que caiga de Tres safety cars Una bandera roja Una buena salida En la última vuelta No es un podio Que caiga del cielo No es un podio Loco No es un Monza 2020 No es un Hungría De este año No es un podio En una carrera Normal Con sus locuras Con sus cositas Con sus estrategias Una carrera normal Una carrera estratégica Nadie contaba Yo creo que ni la propia Alpine Contaba con de repente Ser tan competitiva En este circuito De De Qatar Pero vaya si lo han sido Vaya si ilusiona Este Alpine Realmente para el año que viene Este de Qatar Porque el de Brasil No El de Brasil Daban ganas De que Fernando dijera Mira deja esto Tío Deja esto Píratela a indicar Pero este sí En una semana de diferencia No se entiende Da muchas esperanzas Este 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 proyecto en concreto De Alpine O sea Espero que embalen el coche No lo toquen en absoluto Y lo lleven tal como está A Arabia Saudí Que no toquen nada No Que Arabia Saudí Un poquito más de cargo Que no Que no toquen nada Que lo dejen exactamente igual O sea que ni lo toquen Y lo saquen a A pista Para que mantenga ese Ese rendimiento Es muy bonito Lo que significa este podio Fernando Alonso Por Por eso Por no ser una carambola Por quedar detrás de Hamilton y Verstappen Por ver que Alpine Aquí al menos ha podido dar un poco con la tecla Para ser el mejor de los mortales Y sobre todo también Por la sensación Más que evidente De que ningún otro piloto de la parrilla Podría haber gestionado ese Alpine Como lo gestionó Fernando Alonso Esa gestión de neumáticos Esa manera de alargar los neumáticos blandos En el primer stint Más vueltas Que muchos pilotos con medios Y sin problemas de ritmo ¿Vale? Manteniéndose a una distancia Siempre bastante positiva De De Checo Pérez Ese segundo stint Con los duros En el cual Consigue medir Ahorrando tiempo Dejándoselo tal Cómo conserva al final de la carrera Cómo llega Cómo Es Es lo que significa Esa gestión de neumáticos Que nadie entendía Cómo narices Le sacaba tanto ritmo Sobre todo al primer stint De blandos De blandos Es espectacular Es espectacular Esa sensación de que Está en la En su En su peak En su punto más alto De forma Es que da igual que tenga 40 años Y yo soy el primero Que a principio de este año Dudé Porque creo que era lógico dudar De que con 40 años A ver si llegaba a ser tan brillante Como se retiró en 2018 Es que da igual lo mejor Entonces Esa tranquilidad Que me da saber Que Fernando Alonso Está A su máximo nivel Es más grande Que lo que haga el pin Porque ahora Ya esta temporada No es la primera muestra De que Fernando Alonso Está en su peak Esta de De Qatar Pero si es una de las mejores Esto me da toda la tranquilidad De saber Que si realmente Suena la flauta Y al pin El año que viene Tiene un coche competitivo Yo tengo licencia Para soñar Con que Fernando Alonso Puede ser campeón del mundo Por tercera vez En su carrera deportiva Pero yo tenía dudas En principio del año Después de dos años Fuera la categoría 40 años Tal Pilotos como Hamilton y Verstappen En un estado de forma excelente No creo que Hamilton y Verstappen Con ese al pin Pudieran haberlo hecho Mejor de lo que hizo Alonso aquí Y eso me hace soñar Insisto Licencia para soñar Con que si en 2022 Al pin consiga hacer Un coche competitivo Creo que es la parte Más complicada Fernando Alonso Va a estar al nivel De liderar ese proyecto Y de competir Por un mundial Eso es La mejor noticia De todas Ver como Fernando Alonso Per se Está en su mejor estado De forma Con 40 años Y con 40 años Está en su mejor estado De forma Porque es un atleta nato Porque es un deportista Por encima de la media Porque es una máquina De competir Es lo más importante De verdad Lo más importante Olvidar de este tercer puesto Como tal Olvidar de estos 15 puntos Da igual Los 15 puntos Quiero decir Sigue décimo en el mundial Y está Gasly Creo que unos 14 o 15 por delante No va a llegar seguramente Al noveno puesto Da igual Da absolutamente igual Que Fernando Alonso Queda en este mundial Décimo Un décimo Noveno Séptimo Décimo Quinto Da igual Da igual Es ver El nivel Propio del piloto Y como Coloca ese al pin En la zona más alta posible Y como Hace cosas Que cuestan de comprender Como lo que hizo Con el primer sting De neumáticos blancos Blancos no Blandos En esta carrera De Qatar No lo sé No lo sé Estoy muy contento Porque ya digo Me deja tan tranquilo Verle en este estado de forma Me deja tan tranquilo Ver este nivel de Fernando Y ver Que con un coche competitivo Podría estar A la par de Hamilton Y Verstappen Que No sé Estoy deseando Que sea Que sea 2022 Y soñar Con que esa moneda Al aire del Alpine Nos haga Poder disfrutar De un mundial Entre el Hamilton y Verstappen Que sería precioso ¿Vale? Y por supuesto Con más pilotos Y con Russell Con un Russell competitivo Con un Checo Pérez Que resucitara también En Repul ¿Por qué no? Con una McLaren competitiva También Con una Ferrari competitiva Que estuvieran todos arriba ¿No? Pero que al menos Alpine También Se sume A la fiesta Del éxito Muy contento Por el equipo Alpine Que consigue su segundo Mejor resultado De la temporada Eh Ah Mejor es el de Hungría ¿No? Obviamente Con ese primer Y quinto puesto De ambos Pero Una alegría Una alegría En un mar de decepciones Que ha sido Alpine este año Porque creo que Si nos ponemos a mirar Carrera por carrera Ha habido más decepciones Que alegrías Pero es cierto Que las alegrías Que nos ha dado este año Son bastante Bastante grandes Pero bueno Aparte De Fernando Alonso Hubo otros dos pilotos Que compitieron ¿Vale? Que son Hamilton y Verstappen No sé si los conocéis Son los protagonistas Del mundial ¿Vale? Solo están jugando Entre los dos En este momento Max Verstappen es líder A ¿Cuántos puntos está ahora mismo Max Verstappen de Hamilton? 5 A 8 puntos En este momento Max Verstappen De Luis Hamilton En el mundial Pero que aquí No pudo hacer nada Contra el ritmo De Luis Hamilton Y de su Mercedes ¿Vale? Hamilton salió primero Obviamente La única oportunidad Que tenía Max Verstappen De hacer algo A Hamilton En esta carrera Viendo el ritmo De Mercedes Era poder Pasarlo en la salida ¿No? Que quizá en la salida Hubiera conseguido hacer Algún tipo de maniobra Y luego defenderle Por ritmo y tal Pero la decisión De sancionar a Max Verstappen Hora y media Antes de la carrera No estoy en desacuerdo No estoy en desacuerdo Con la sanción como tal Puedo entenderlo ¿Vale? Como estos matices Porque creo que Fue un follón Entre el mecánico Con una bandera de un color Los leds de otra y tal Pero bueno Puedo entender Que por mejorar Tu tiempo bajo Doble bandera amarilla Te sanciones ¿Vale? Lo puedo entender Esas 5 posiciones de sanciones Las puedo entender Lo que no puedo entender De ninguna manera Es que lo hagas Hora y media Antes de la carrera Eso lo siento Pero no lo puedes hacer La estrategia del equipo Ya estaba hecha La estrategia de Verstappen Y de Red Bull Tendría que cambiarla Por completo Tendrían que idear Otro tipo de carrera Pero tú no puedes tener Un piloto en vilo Sin saber en qué posición Va a salir Hora y media Antes de la carrera Me parece una barbaridad Independientemente De que esté de acuerdo Con la sanción o no Es una barbaridad Sancionar a pilotos A hora y media de la carrera Por una sanción Que se cometió El día anterior O sea 20 horas antes Es un escándalo ¿Vale? Es un escándalo Y va a pasar de largo Porque al final Verstappen se colocó Segundo en 4 vueltas Y tal Pero es cierto Que cuando se colocó Segundo Ya estaba Hamilton Contra un coche Que era más rápido Que el suyo No lo entiendo De verdad Os juro que no entiendo Muchas veces a la FIA Me da rabia Porque es que es algo básico O sea Ya no es cuestión De criticar la decisión Es la forma De aplicar la decisión Es imposible comprender Por qué necesitan 20 horas O una semana Para tomar decisiones No tiene sentido Que se tarde tanto Joder Si mejoró tiempo Bajo doble bandera amarilla Y eso en tu reglamento Pone que sanción Sanciona tío Ya está Sanciona Pero no sanciones Hora y media Antes de la carrera Te cargas el espectáculo O sea De verdad No sé si es que quieren Generar un espectáculo Artificial Alrededor de la Fórmula 1 De darle emoción De que estemos todos pendientes De los previos Que nunca desconectemos De la Fórmula 1 Pero es ridículo Es absolutamente ridículo Sancionar Tan tarde Las cosas No tiene ningún sentido Pero bueno Verstappen Que le cayeron 5 posiciones de sanción Salió séptimo Le dio igual En 4 vueltas Estuvo Estuvo segundo Por cierto Con un detalle Que a mí no me gustó Vale Pero bueno Supongo que tenemos Que tragarlo Pero pasó a Gasly Con Gasly Abriéndole la puerta Vale Gasly Finge para mí El pasarse largo En la última curva Y cuando vuelve a pista No abre el DRS Que tenía de distancia Con el piloto de delante Para que destape Lo delante con facilidad A mí me pareció Un poco ridículo Vale O sea Quiero decir No me gustan Las órdenes de equipo Vale Lo he dicho varias veces Lo digo otra vez No me gustan Las órdenes de equipo Pero me escaman el doble Cuando es órdenes Entre subequipos Vale Que sí Todos sabemos La relación que tiene Alfa Tauri Con Repul Todos Vale No se oculta siquiera A nivel legal Sí Técnicamente No son el mismo equipo Y habría que ver Hasta qué punto Esto está bien O sea No se puede sancionar Evidentemente Esto no se puede sancionar No se puede controlar De ninguna manera Porque a ver Cómo justificas tú Que no Que Gasly Es que resulta Que tenía un problema Con el DRS Y al final lo activo tarde O sea Lo puedes decir eso Y ya está Y no hay manera De comprobar lo contrario Pero es cierto Que no mola Ver que Red Bull Corre con cuatro coches Y fue como la evidencia De que Red Bull Va con cuatro coches En cada carrera También es verdad Que lo habitual No es que esté Un Alfa Tauri Por delante de Red Bull Pero No mola A mí no me gustó La verdad No me gustó El detalle Era necesario Probablemente Pero no me gustó El detalle No me gusta Que las órdenes de equipo Se trasladen también A los equipos B Pero bueno En fin Todos sabemos Cómo funciona esto Tampoco es un drama Ya digo Tampoco se puede sancionar De ninguna manera Pero es cierto Que no es bueno Para el espectáculo Y hasta como digo siempre Es que esto no es bueno Para el espectáculo No es positivo Pero bueno También es cierto Que Gasly En su estrategia También tenía sentido No pones a pelear Con Verstappen Ya no por ser Piloto de Red Bull Sino porque es un coche Contra el que no tienes Nada que hacer Y cuanto menos tiempo Pierdas luchando Contra él Pues mejor Y por último Ganador Luis Hamilton Con su estrategia Dos paradas Por cierto Verstappen no comentado Paró en las últimas vueltas Para llevarse la vuelta rápida Es cierto que Hamilton Luego también quería parar Pero no pudo Por el virtual safety car De Nicolás Latifi Porque no le hubiera dado tiempo A marcar una vuelta Pero bueno Hamilton hizo una estrategia A protegerse de Verstappen Que era su único rival Y nada Carrera perfecta De 10 Salida perfecta Cero errores Paradas buenas Perfecta Carrera perfecta De Luis Hamilton Victoria muy a los 2020 De Luis Hamilton Sin rival prácticamente Está un poco desenfocado Y la cámara Yo lo siento Vale Pero hago lo que puedo Y nada Poco más que decir Muy vale O sea Que esto no quita Que es una mala carrera De Luis Hamilton Que Hamilton tenía mejor coche aquí Si coño Pero es que no cometió un error tampoco Vamos a decirlo todo Es que lo hizo perfecto Y si lo haces perfecto Y tienes el mejor coche Pues ya está Esa posición que te llevas O sea que le vamos a hacer Es cierto que no es la carrera Más meritoria Y más memorable De la carrera deportiva Luis Hamilton Pero Quiero decir Es que no cometió un error tampoco Y estuvo muy rápido Y en todo momento Jugando con el tiempo Como más o menos quiso Hasta él mismo lo reconoció Hasta él mismo dijo Dijo por radio Imagínense lo bien Que iba Luis Hamilton Que por radio dijo Oye Bono Que mis Mis ruedas Están joyas O sea Están finos señores Estas ruedas Que ni las toquéis Le pararon en la siguiente vuelta Porque acaba de parar Verstappen ¿Para qué te vas a complicar? Ya está Te aseguras Y ya está Lógicamente Decisión lógica Por parte del Del equipo Del equipo Mercedes Pero bueno Estrategia de De Javintes Que daba igual Cuando tienes un coche tan rápido Cualquier estrategia que hagas Es buena Pero lo cierto Es que el piloto de los dos Que en Arabia Saudí Que sorprendentemente No es este fin de semana otra vez Puede ser campeón del mundo Es Max Verstappen Con su primer match ball De la temporada Roland Garros Ace Y revés Son todos los términos de tenis Que conozco Los acabo de gastar en este vídeo Rafa Nadal Roger Federer Y el Chichipas Este griego Me hace muchas veces el nombre Alexis Chichipas Como se llame Una vez en un bolio Lo hablé con Javi No era Alexis Era un policía Da igual El primer match ball De la temporada Lo tiene Max Verstappen En el circuito de Arabia Saudí Que como decía Sorprendentemente No sé este fin de semana Hay que esperar un fin de semana Así en Fórmula 1 ¿Qué es esto? Unos trabajadores Con derechos En esta competición Vergonzoso Va a ser la semana que viene Y No me sé las cuentas De cabeza Pero creo que era Si quedaba primero Y con vuelta rápida Y Hamilton sexto o peor Ya podía ser campeón Vale No sé Echad las cuentas vosotros Ya las echaremos Ya habrá tiempo de charlas Yo creo que no va a ser campeón En Arabia Saudí Viendo la tendencia ¿Vale? Porque me parece muy complicado No el hecho de que Verstappen Pueda ganar en Arabia Saudí Que me parecería normal Sino el hecho de que Hamilton No sea ni siquiera segundo Pero solamente tengo dos cosas muy claras De aquí a final de temporada Una En circunstancias de carreras normales Parece que Hamilton y Verstappen Van a hacer siempre uno o dos Ya sea el uno o el otro Y dos En la Fórmula 1 No todo Son carreras normales Y muchas veces pueden pasar cositas Puede pasar una mala estrategia de uno Una mala parada del otro Un pinchazo de uno Un toque accidental en la salida con otro Pueden pasar muchas cositas ¿Vale? La Fórmula 1 por suerte No es predecible No es predecible Que nadie os quiera vender Que es predecible Porque no lo es Con un coche más lento Pero con una buena estrategia Puedes conseguir buenos resultados Con un coche más lento Y con un poco de suerte Puedes conseguir buenos resultados Siempre pueden pasar cositas Con una buena estrategia Con una mala estrategia Pero con un poquito de manos Puedes conseguir buenos resultados Siempre pueden pasar cositas Y vaya si están pasando Esta temporada Así que como decíamos Arabia Saudí Tendrá el primer match ball De la temporada Para Verstappen En este caso Es cierto que Hamilton No tiene ninguna manera Posibilidades de ganar El mundial allí Pero Creo Que va a quedar todo abierto Para Abu Dhabi Y no sabéis Cuánto me alegro De De poder vivir Un Un mundial Un mundial Con emoción Hasta la última carrera Como creador de contenido Con vosotros Viví el de Rosberg Y Hamilton Verán los inicios De mi andadura En internet Y no es lo mismo que ahora Así que estoy Estoy muy contento De ver Este duelo Entre Hamilton y Verstappen Que está siendo espectacular En esta carrera no En concreto Es verdad que fue una carrera Muy aburrida En las dos primeras posiciones Porque en todo momento Se sabía que el primero Iba a ser Luis Hamilton Y que el segundo Iba a ser Max Verstappen Seguro pinchado Seguro fantasías Pero Pero hemos tenido Muy buenos duelos Y estoy seguro Que volverán A encontrarse en pista Más pronto Que tarde Así que nada Buena carrera en Qatar Repito Que suerte tenemos De que el público Catarí De que el pueblo Catarí Estaba deseoso Por su pasión Por el motor sport Ya saben ustedes De tener una carrera allí Han tenido que convencer A los jeques Y todos Que ellos no querían A ellos no les gustaba El tema de usar el deporte Para blanquear la imagen De su país de mierda O sea A ellos a los jeques No les llamaba mucha atención Pero el pueblo catarí Les ha insistido tanto En por favor Anda Montarnos una carrera De Fórmula 1 Que nos flipa esto tal Pues que al final Mira pues han cedido Y han hecho un proyectito Aquí humilde tal Para organizar un gran premio Y de casualidad De casualidad Pues de paso también Promocionar el mundial de fútbol Que empieza justo el mismo día Del año que viene ¿Vale? De casualidad Se han juntado Las casualidades Han dicho Pueblo catarí Que os gusta La Fórmula 1 Sí Os gusta también el fútbol Coño Pues ahora que lo dice También Venga pues para vosotros ¿Vale? Porque hay una gente Que piensa mucho En su pueblo ¿Vale? En ese pueblo raso En el pueblo llano En la plebe Así que nada Muy buena gente Esta gente de Catar Vergonzoso que no esté Este circuito el año que viene En el calendario Estará en 2023 ¿Vale? Según dice Como Catar es un país muy pequeño Que es verdad que es muy pequeñito No les da Para organizar dos Dos macroeventos Como un gran primer Fórmula 1 Y un mundial a la vez Buah En fin No me parece un mal circuito Catar Repito O sea muy rápido Muy técnico Muy bonito de ver Sobre todo un un board Y al final Con un punto de adelantamiento Es cierto que solo uno Pero muy claro Como era esta Esta recta principal De curiosidad No sé si lo veremos en 2023 En este mismo trazado Con los nuevos coches No lo sé Pero no me ha disgustado Para mí ha probado No con nota Tampoco me parece un circuitazo Pero ha probado O sea no me parece De los peores del calendario Como pensaba que Que iba Que iba a ser Así que Bien Me ha gustado este Este circuito en Catar Y nada más Gente Hasta aquí El vídeo Yo creo que con que hable 50 minutos De vez en cuando Yo creo que ya es suficiente ¿No? Quiero decir Igual Alguien quiere más Todavía Tampoco Necesito más Al post No me ha quedado claro No sé qué Bueno pues tienes Twitch Vale Donde estoy en directo Y hablo Pues hay hora y media O dos horas Incluso Vale O tres Algunos hemos estado Tres horas en directo Vale A veces hablando A veces jugando Me podéis seguir ahí Vale En Twitch Que es donde más activo estoy En Twitter Donde aviso de todo TikTok Instagram Instagram Super activo Instagram es una locura No paro de subir Stories Mentira tío Hice dos o tres seguidas Hice dos o tres seguidas Estuve Llegar hasta el cuatro o cinco días Diciéndome Me cago en Dios Venga otra story y tal Pero ya he perdido He perdido el ritmo Pero bueno Yo que sé Si me seguís mucho Pues igual me hace ilusión Y hago más stories Pero bueno No os prometo nada O sea Os lo aseguro que no os prometo nada Y nada más Que hasta aquí Hasta aquí el Todo Hasta aquí la vida Hasta aquí Se acabó la vida Ya está Que Fernando Soto Podio Que estoy muy contento Vale Que si estoy así con un podio No quiero ni pensar Cómo estaré Cómo consiga la 33 La victoria 33 O como esté para competir Por un campeonato del mundo Vale Es probable que aparezca En los vídeos borracho No quiero daros esos ejemplos Así que no me veáis Vale Si veis que Alonso empieza a ganar A ganar A ganar carreras De forma habitual Y está luchando por el campeonato Y veis que es algo Morado En los vídeos Pues bueno Ya sabéis por qué es Vale Es una locura Qué alegría tengo tío Es que soy un niño Es que soy un niño tío Os lo juro El podio Que más ilusión me ha hecho De la carrera deportiva De Fernando Aronso Es después de tanto tiempo Siete años después De tragarnos McLaren Honda De tragarnos El amago de retiro Dos años fuera de la competición De tragarnos Los vaivenes De esta temporada También de Alpine En carreras donde nos ha excepcionado De la victoria De Ocon De Alpine En Hungría En la que él no pudo estar En el podio Porque tuvo que sacrificar Por su compañero Ese golpe de mala suerte Que yo creo que esta maniobra Esta carrera De Qatar Es justo lo que le faltaba a Fernando Para recuperar Si no lo había hecho ya Esa última gran motivación De Por la Fórmula 1 ¿No? Ese empujoncito de suerte De conseguir sumar un podio Al menos En tu vuelta a la Fórmula 1 Creo Que Que puede empujarle A A eso A conseguir Dar lo mejor De sí mismo ¿No? Ese puntito de suerte Que no le había acompañado De motivación Por fin le ha llegado En este gran premio De Qatar Y creo que De alguna manera Se ha quitado una presión de encima Volviendo a subirse A un podio De Fórmula 1 Cuando vuelva a conseguir una victoria Pues no volveremos todos Absolutamente locos Y será pues aún Aún mejor ¿Vale? Muchas gracias a todos Por pasaros en este En este vídeo Y eso Ya está Like si os gusta esto Suscribiros al canal Ya no podéis dar dislike Bueno podéis dar dislike Pero no se va a ver en público Así que supongo que la gente Que da dislike Es por llamar la atención Pues ya Un poco igual ¿No? Y decir darle like Y ya está O no le deis nada Que es lo que hago yo Cuando no me gusta un vídeo O sea yo tengo muy poquitos dislikes La verdad Pero siempre pienso En qué tipo de persona ¿Por qué das dislike? Y decir si no te gusta un vídeo Al final que te vas a otro ¿No? Salvo que haya dicho Algo que te haya ofendido muchísimo Yo que sé Algo rollo Coño pues Francia Tampoco estará tan mal Digo yo Si es tal pin Es una barbaridad Tal pin Que está muy bien Pero Francia Joder macho Pero no sé Que eso Que cada uno Hacer lo que queráis Sea buenas personas Que es lo más importante Y si veis algún día Que no estéis siendo buenas personas Y que parecéis un poco tontos Pues yo que sé Pues echarle un ojo ¿Vale? Echarle un ojo Y cambiarlo Cambiar esa actitud Es lo mejor que os puedo pasar en la vida O sea Claro el problema de los tontos Es que Es que si te das cuenta De que eres tonto Es que no eres tan tonto Entonces claro Realmente no eres el problema El problema es los tontos Que no se dan cuenta De que son tontísimos Entonces siguen siendo tontísimos Y van molestando Eso es un problema No sé ¿Por qué no cierro el vídeo ya? ¿Por qué no cierro el vídeo ya?